La candidata al Senado, Claudia Anaya, destacó entre sus propuestas de campaña la necesidad de modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para guardar prisión preventiva oficiosa a feminicidas, así como para aquellos que porten armas de uso exclusivo del Ejército, además quitar el fuero a los políticos y dar certeza jurídica al programa 3x1 y al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues una de las minutas que me espera en el Senado es precisamente modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para guardar prisión preventiva oficiosa a feminicidas. Otra de las minutas que están en el Senado de la República es la que adiciona un capítulo a Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se le dé certeza jurídica y para que se puntualicen y clarifiquen las funciones de los centros de justicia para mujeres. El también candidato a senador Raúl Rodríguez informó que sus propuestas para Zacatecas se integran en seis ejes fundamentales, educación y tecnología, economía y desarrollo industrial, seguridad social y salud, fortalecer la infraestructura, mujeres y la familia, inmigración y minería. Hemos recorrido prácticamente los 58 municipios en una gira profunda, intensa, cercana con la gente, para la gente escuchando las inquietudes y llevando también nuestra propuesta, llevando nuestra propuesta muy clara, muy específica, que como todos ustedes saben la dimos a conocer desde el inicio de la campaña, que está basada en seis ejes, haciendo un diagnóstico de lo que creímos nosotros, que de contar con el voto de los zacatecanos y las zacatecanas, con la confianza de ellos mismos, podríamos legislar en esa materia. Asimismo, el comisionado presidente del Movimiento Ciudadano en Villanueva, Manuel de Jesús Rosales Castro, anunció la adhesión de alrededor de 970 ciudadanos de 20 localidades al proyecto de Adrián Carrillo Vázquez, candidato a la Alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.